¿Qué ha pedido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos, señores, al último unboxing de lo que me regalaron de HG Arts Mod, señores. Y bueno, vamos ahora con este control. Este control es el modelo Fleming, creo que... Ah, Orange, Fleming, o algo así, como quiera. Ahí se los dejo en la descripción, junto con la página, para que vayan y les echen un vistazo. Y bueno, este control yo no lo pedí, ahora sí que me lo mandaron customizado, como ellos quisieron. Y... vaya, viene muy bien. Y ahorita van a ver qué cosas trae, ¿ok? Porque este control, bueno, este control no es inalámbrico como el otro, este control es alámbrico. Y yo creo que me lo mandaron porque, bueno, yo pedí... El que yo pedí es inalámbrico, y para usar el Cronos y eso necesitas un dispositivo alámbrico. Bueno, es más fácil, ¿no? Pero con el inalámbrico pues tienes que comprar unas cosillas más, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver ahora el diseño de este control, ¿ok? Vamos acá. Bueno, este, por ejemplo, es que también lo puedo usar para la... Para la PC, ¿no? Ahorita que... Que viene el Devil May Cry, señores, el nuevo. Uh, lo voy a estar jugando con este control todo el tiempo, porque lo voy a comprar para PC. Las gráficas en PC me encantaron ese juego por eso. Pero bueno, este, señores, es otro de los controles que ellos manejan. Como pueden ver, aquí cambiaron algunas cosas. No es igual que el otro control, y bueno, pues aquí trae el cable. Es inalámbrico. ¿Qué tiene este control diferente? Bueno, pues la customización, lógicamente, ¿ok? Y los sticks, los sticks de colores. Era más o menos lo que les decía. Ustedes pueden... A mí no me gustan los controles cuando... Si yo quiero un control customizado, no me gusta que tengan muchas cosas, ¿ok? Que tengan, por ejemplo, todo esto en color morado y con luces, porque hay unos que tienen luces así en todos lados. No me gustan, a mí me gustan más sencillos. Lo cual atinaron los de HGA. Pero bueno, como pueden ver, hay muchas customizaciones que pueden pedir. Fíjense, el color naranja del control junto con el color naranja de los sticks. Bueno, pues es único, ¿no? Cada quien tiene sus colores. Si miren acá, por ejemplo, el naranja de los gatillos es lo que les decía. Todo lo pueden customizar. También la parte de atrás la pueden customizar. Esta, pues bueno, viene fija. Como es alámbrica, este control es muy ligero, por cierto. Y bueno, viene acá de este lado. ¿No? Ahí se lee el mimo al capón. ¡Ay, güerasita! ¿Qué tal, eh? Está padre el control. El control la verdad está muy padre. Vamos a conectarlo para ver de qué color prende. Va a ser de qué color lo prende. Y veo que a muchos de ustedes les están interesando los modelos. Acuérdense que no solo venden los controles completos, sino también venden las puras carcasas. ¿Ok? Digamos que los accesorios... Si tú quieres, si tú ya tienes el control, no quieres gastar más, bueno, pues no es necesario. Simplemente puedes pedir la pura carcasa y ya con eso estás más que listo. A ver, vamos a prenderlo. A ver de qué color enciende. ¡Ay, güey! Naranja la luz también, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué loco! Pero eso nomás a que se configura en el Xbox. Miren la luz, señores. Miren. La luz, ¿qué pasa? ¿Por qué no se configura esto? ¡Oh, qué güey! Espera, espera, espera. Antes de cualquier cosa y primero que nada... Tengo que picarle acá. Ahí está, perdón. Es que tenía que picar en la consola para que se activara. Pero bueno, como pueden ver, ahí tiene la luz naranja. No es roja como la de los... Miren, de hecho aquí está el otro. Va a quedar en otra customización. Miren la luz roja. Y luz naranja. ¡Ah! Es lo que me gusta, es lo que me gustó mucho de estos controles. La amplia gama de customizaciones que hay. Puedes combinar los sticks, puedes combinar los botones. Puedes ponerle mods. Ahora, esa es otra parte a la que iba a que no explique el video anterior. Los controles modeados son muy mal vistos en la comunidad gaming. Porque son para hacer trampa. ¿Ok? Se llamó realistas. El único control que no es tan bien visto, pero que se vale, es el scoof. Que tienen los botones atrás y nada más. Pero modeados también puedes conseguir. En la página 8 me han preguntado, oye, es que ¿dónde puedo conseguir un control con Rapid Fire? O con esto, o con lo otro, o la, 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 bueno. Aquí los señores de HG Arts tienen algunas customizaciones. Creo que no tienen Rapid Fire. Pero tienen algunas otras customizaciones que sirven para jugar, que son tipo mods. Es decir, tienen grips, tienen lo mismo que los scoff para que ajustes de acá atrás perforación de los gatillos. Para que no se bajen de más. Tienen por ahí, por ahí dos, tres cosillas más en su página que son muy buenas que le pueden meter a tu control. ¿Ok? Inclusive creo que puedes modificarlo en la cuestión de lo que viene siendo la programación. ¿Ok? Etcétera, varias cosas, ¿no? Pero bueno señores, échense una vuelta. Echen una vuelta a la página. Vean qué control les gusta. Si es que quieren, si no les gusta, pues no, no pidan nada. Pero yo se lo recomiendo. Lo he gustado usando, yo estuve usando un muy buen rato este control. Y la verdad, perfecto, ¿eh? Súper, súper chingón. Nada más les doy un consejo. Si lo vayan a pedir, pídanlo con grip. Porque este en especial, se me hizo un poquito resbaloso a la hora de agarrarlo. No es como este, porque este trae su carcasa original en la parte de atrás. Pero el otro no, el otro como también está pintado. Y esto más o menos es como si tocaras, haz de cuenta, no tanto como la pintura de un carro, pero más o menos. Esto es muy deslizable. Entonces con el sudor de las manos, sí se te suelta en un control en alambre. Con un control que viene completo, carcasa de acá y carcasa de acá. En este no, porque este sí tienes el agarre. Como quiera, con los de H&G, tú puedes pedir grip acá para que no se te suelte. Y varias cosas más. Ahí lo puedes customizar a muchas opciones. Y bueno, nada más quería que vean este control. Entonces, racita, yo los dejo. Soy Imal Capón y nos vemos al rato, probablemente en un la S. Música Música Gracias por ver el video.